El Tribunal Electoral de Michoacán dio como plazo cinco días hábiles a las y los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, cuya postulación fue revocada por no comprobar que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, esto luego de que se registraran a la contienda como representantes de ese grupo históricamente excluido. Así lo dio a conocer la magistrada electoral Alma Rosa Baena Villalobos, encargada del proyecto en el que se determinó revocar un acuerdo en el que el PRI afirmó cumplir acciones afirmativas a favor de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y género. Así lo dio a conocer la magistrada electoral Alma Rosa Baena Villalobos, encargada del proyecto en el que se determinó revocar un acuerdo en el que el Partido Revolucionario Institucional afirmó cumplir acciones afirmativas a favor de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual y demás en las postulaciones de candidaturas a presidencias municipales, regidurias y sindicaturas. Esto se inicia mediante una demanda, un medio de impugnación, en el cual un presidente de un colectivo de la diversidad sexual controvierte y hace señalamiento en contra de 25 personas y aporta las pruebas que él considera pertinentes para el caso para cuestionar si efectivamente las personas que son postuladas por ese partido político pues sí pertenecen a la comunidad LGBT y a Comas. Advertimos en algunos expedientes que había diferencias sustanciales en las firmas de respecto, por ejemplo, de la INE y de los diferentes formatos que aportan. En otros casos lo que ocurría es que en un formato la persona candidata decía que se reconocía como hombre y en otro decía que iba por acción afirmativa, en otro decía que se reconocía como mujer y en otro documento decía que era persona no binaria. Por ello, se ordenó al partido postulante que al término de cinco días presente ante la autoridad electoral los documentos que acrediten la inscripción de estas personas y por cada candidatura se deberá exhibir un documento o constancia que permita acreditar alguna actividad de conocimiento o promoción en favor de la población de la diversidad sexual. Lo único que propone el tribunal para evitar un fraude a estas acciones afirmativas para la comunidad de la diversidad sexual es que se les concede cinco días para que las personas puedan ratificar incluso ahí en sus mismas comunidades y distritos para que no se tengan que trasladar hasta Morelia porque son diez municipios de diversas latitudes de la entidad federativa donde pueden comparecer ante el órgano electoral local y ahí hacer la ratificación de que efectivamente sí se reconocen como parte de la comunidad de la diversidad sexual y además se solicita un mecanismo o un control adicional que consiste en un documento del cual se pueda advertir que también tienen algún vínculo con la comunidad a la que representa esta cuota que fue creada para ese fin. De acuerdo con la impugnación presentada y aprobada por el tribunal electoral los municipios donde se revocó el acuerdo fueron Salvador Escalante, Numarán, Purépero, Periván, Chavinda, Zamora, Sinsunzan, Chinicuila, Juárez y Tangancícuaro y donde se tendrá que comprobar la pertenencia a la comunidad de la diversidad de las y los candidatos priistas o bien sustituir estas postulaciones. Informo para Noti13, Oscar Mendoza.